Hola, les saluda Carolina Terán. En este segmento queremos compartir cómo lavar la ropa de una persona que ha sido contagiada con este virus. La higiene personal, así como el lavado de prendas y la limpieza de objetos del hogar han tomado especial importancia para prevenir la propagación del COVID-19. Veamos a continuación algunas sencillas recomendaciones para el lavado de ropa de un paciente que tenemos en nuestras casas. Primero que nada, usted debe colocarse una mascarilla o tapabocas. Los guantes son recomendables, pero si usted no los utiliza, debe lavarse las manos inmediatamente que termine de recoger la ropa y o limpiar las áreas infectadas. Reúna la ropa del enfermo en un contenedor aparte del resto de la familia. No sacuda la ropa sucia del enfermo. Esto evitará dispersar el virus a través del aire. La ropa sucia de una persona enferma, trate en lo posible de lavarla aparte. Lave las prendas según las instrucciones de la etiqueta. Recuerde utilizar la temperatura de agua máxima permitida. No llene mucho la lavadora con las prendas que va a lavar. Deje espacio suficiente para que la lavadora haga bien su función de batir y lavar las prendas colocadas en ella. Quítese los guantes si los tiene puestos y bótelos directamente en la basura. Sin guantes o con guantes es importante que proceda a lavarse las manos inmediatamente. Saque la ropa de la lavadora y póngala en la secadora. Utilice la configuración caliente de ser posible y vea que se seque completamente. Limpie y desinfecte bien los contenedores para la ropa sucia, así como los envases utilizados de jabón y suavizador. No olvide las superficies en el área del cuarto de lavado. Nuevamente, lávese las manos al terminar con todo. Con estas pautas y guardando toda la precaución posible, podemos cuidar de nuestra salud y la de los demás. Recuerde quedarse en casa, lavar sus manos constantemente, desinfectar las áreas comunes, utilizar un tapabocas, guardar el distanciamiento social. Todos estos pasos definitivamente nos ayudarán a mantenernos a un bajo riesgo de contraer este virus. Seamos responsables. No olvide, su máscara me protege a mí y mi máscara le protege a usted. Les informó Carolina Terán. Pásenla bien.